Viene demorado, por eso llega esta tarde. Igual que la Choco, venimos de los últimos años. Sí, ponemos de acuerdo, muy bien. Oigan, Gael García Bernal, público querido, ya ven que una empresa de whisky, para ser correctos, pues usó su imagen sin permiso, igual a la de Diego Luna, ¿no? ¿Cómo pueden...? Además, una empresa internacional. Contemplando tal vez lo que podría costar la demanda, pero no se imaginaron qué tanto iba a ser. Qué tanto iba a ser, pues es que si no... Oye, son dos figuras a nivel totalmente mundial. Y este es un exclusivo de Ventaneando, porque lo vimos en el teatro, en la puesta en escena Network, que por cierto, este viernes estrena con Ilse Salas, la llanota suria. Sí, me invitó. Pero vaya, no se la pierdan, de verdad. Yo no la he podido ver. No se la pueden perder, de verdad. En enero de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el último recurso legal presentado por una empresa de whisky, dando el fallo definitivo a Gael García y Diego Luna en la demanda que interpusieron por el uso no autorizado de su imagen en una campaña publicitaria, hecho que Gael aplaude, pues el litigio de casi 10 años por fin se solucionó a su favor. El actor habló en exclusiva para Ventaneando al acudir a una función de la obra Network. Pues para los artistas y para cualquier persona que no le hayan pedido permiso, que una transnacional, para hacer algo con su imagen, para hacer un comercial con su imagen, es terrible. Entonces, sí, 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 no, me siento muy, la verdad, muy agradecido con el trabajo que han hecho todos los, pues el cuerpo de abogados que se han dedicado a esto también, porque también es un precedente y le va a servir a muchísimas personas para que no las pisoteen. Y sobre todo eso también, que llega a haber estas transnacionales que defienden de alguna manera como que la legalidad y a la hora de la hora terminan siendo, haciendo los peores manejos, ¿no? Y aunque ya es público que ser el primer actor mexicano en interpretar el hombre lobo del universo de Marvel para un especial de Halloween que se estrenará este año en una plataforma de contenidos, Gael no quiso soltar prendas sobre el proyecto. No puedo hablar, la verdad, de ese proyecto, pero sí, sí, pues sí, ahí está, ahí está. Lo que está anunciado es lo que se sabe. El actor confesó que le gustaría trabajar con el tapatío Guillermo del Toro, con quien lo vimos de partir y cantar recientemente en el Festival de Cine de Cannes, Francia. Pero acaso, hasta un tema musical conjunto podrían lanzar a raíz de ello. ¿Qué? En un abismo profundo y negro como mi suerte. A futuro, seguramente sí, en la borrachera, pero bueno, o no, no sé, pero sí, como él dice, no hay que picarle la panza al sapo porque uno canta. Entonces sí, pues a ver, ojalá estaría divertidísimo trabajar con él, me encantaría. Y a punto de celebrar el primer año del bebé que procreó con la escritora y periodista Fernanda Aragonés, Gael admitió seguir poniendo en práctica sus habilidades paternales. ¿Cambias pañales? Hay que cambiar pañales, sí, definitivamente, pues ni modo, no se cambian solos. Gael no solo accedió a nuestra entrevista, sino que se dio el tiempo de enviar un saludo a Pati Chapoy y de tomarse algunas fotografías con la gente que lo reconoció. Hola, Pati, ¿cómo están? Hace años, hace mil años. De verdad, muchísimas gracias. Para Ventaneando, con información de Roberto Hernández. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana Te vamos hoy a acompañar Ventaneando 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 Desde nuestra ventana Te vamos hoy a ventanear